¡Muchas gracias! 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 ¡Impresionante la jugada, impresionante la salida! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vamos, amigas! ¡Mulele! ¡Y ahí está, amigas! ¡Ahí está, amigas! ¡Vamos, amigas! ¡Vamos, amigas! ¡Otra linda de Colima, Chica Galón! ¡Aquí viene! ¡Ey, se va acá! Ahí está, señores, señores, señoras, que jubajador nos han regalado este torazo llamado Incomparado. Agarra, señores, agárrese, cuidado, agárrese, y ahí sigue, y aquí está el gallito, suelta de manos el gallito, agárrese un pariente, genio y figura, lo cruce, lo domina, y aquí sigue, cuidado, cuidado de aquel lado, muchachos, cuidado, cuidado, lo metió al infierno caliente, muchachos, cuidado, 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 cuidado. Voy a abrir el color, ahí está, señores, vamos a ver, mijo, aquí viene la jugada, como dice este parado, y una vez hay que soltarle el gobierno, sí, señor, muerta, muerta, sí, señor, aquí sale, súper impresionante, la nueva camatita, la nueva camatita, la nueva camatita, vaya, vaya, esta es una de las 24 jinetes, sale el jinetes, sale el jinetes, sale el jinetes, sale el jinetes, ay, vaya, 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 si señor, ay, vaya, 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 glando, vaya, genius,neten,引ad. Ya te pité mezcal, tranquilo. ¡Qué monta, qué monta, señores! Nos tienes al borde del infarto, Memo. Toro, toro, monta el ritmo, salta, uno, ahí se fue, ahí se fue, señores. ¡Le salió en su noche! Mira nomás, vaya toro. Vaya toro. Y bueno, pues allá están mis amigos, dos acónimos, dos acónimos. ¡Y otra vez antes de los viejos, señores! ¡Y otra vez antes de los viejos, hijo! ¡Ahí está, señores, señores, viejos y señores, aquí se ve! ¡Impreciable, señores, señores! ¡Qué jugada! ¡Ese delimitador de los destructores! ¡Ahí lo tenemos, señores y señores! ¡Eres un espectáculo del territorio de Chelo! ¡Ahí está! ¡Ese delimitador por la milla de Chelo Viva! ¡Ahí lo tenemos, señor, amigo! ¡Y ahí se ve! ¡Ahí se ve, señores, señores y señores! ¡Ahí está la jugada! ¡Qué bonito, señor, amigo! ¡No se ve! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí quedó, señoras y señores! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!